hola qué tal familias y suscriptores jorge sucio colombia ya de la gracia lo más de 31 mil 900 suscriptores pero que decían suscribiendo la idea al vídeo y la campanita para que les notifique cada vez que sube un vídeo y que me comente desde donde está viendo también para que sigan aquí a la página de facebook renta ciudadana listado sucio gustavo petro y hambre cero ya saben que los pagos de la renta ciudadana comenzaron en otro vídeo le voy a mostrar o comentar qué ha pasado con este pago de la renta ciudadana ya saben que hay muchos que han tenido inconvenientes entonces a estar pendiente aquí al canal cuando suba las soluciones de esos inconvenientes que han tenido en este caso este vídeo le quiero hablar sobre los pagos de colombia mayor ya saben que comenzaron los pagos desde el 4 de julio al 17 del ciclo 5 que ese fue el de mayo entonces ahora la pregunta es qué ha pasado con el pago de junio y que ya estamos en 15 de julio que hay informado que van a pagar los dos pero siguen atrasados y apenas pagaron el mes de mayo de este ciclo el ciclo 5 muchos están preguntando que por qué no han aumentado el pago que a otros subsidios y lo ha aumentado y en uno de los del gobierno que habían anunciado es que era con él la reforma pensión es la que iba así que va a aumentar este subsidio para no recibir ya 80 mil pesos si no estoy mal 223 mil pesos era lo que iba a recibir cuando se apruebe la reforma pensión al entonces quiero que me dejen los comentarios a ver si sí sí que le parece eso la reforma pensión al el aumento de este subsidio así como ya saben que la renta ciudadana que más bien familia nación a ellos y le aumentaron este subsidio todavía falta ver qué pasa con devolución del iva que era otro que recibían los adultos mayores espero que se suscriban para estar pendiente a más vídeos de listados mi canal y comenten comenten lo que era devolución del iva que ya está actualizando la página pero todavía no ha informado todavía no ha informado qué va a pasar cuando van a comenzar estos pagos que ya estamos en el mes 7 y todavía no han dicho nada de devolución del iva y muchas gracias pero que se suscriban a mi canal para estar más informado y estar atento a los demás listados y noticias de los subsidios de colombia aquí en jorge subsidios colombia